Hola, hola, buenos días chiquitos, bienvenidos nuevamente a clase. Mi nombre es Miss Rebe y estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo. El día de hoy vamos a atender una clase padristicísima, pero antes de pasar a nuestras actividades, debemos de saludarnos y lo vamos a hacer con una canción que dice así. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien, espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, espero que tú también. Muy bien chicos, lo hicieron maravilloso. El día de hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. Este día vamos a estar trabajando con el tema Observa y Comenta. En nuestro libro de trazos y piruetas vamos a buscar nuestra página número 9. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar esta página. En la parte de aquí arriba tenemos una frase que debemos de poner en práctica y dice así, me quiero, me cuido. Es muy importante que cuidemos y nos querramos a nosotros mismos. Sale y vale. Después, de este lado tenemos una imagen. Me gustaría saber qué es lo que observas en esa imagen. Muy bien, un árbol. ¿Qué más podemos observar? Muy bien, unos niños que están compartiendo. ¿Qué más? Ok, un niño que está hablando con su maestra. ¿Qué más podemos observar? Un avioncito. Muy bien. ¿Puedes observar algo más? Un bote de basura. Muy bien. ¿Qué más observas? Ok, un niño que está ayudando a otro niño, ¿verdad? Ahora, en base a lo que observaste, me gustaría que marcaras con una palomita las acciones que acostumbras hacer cuando estás en el recreo. Asimismo, tienes que comentar en casita sobre lo que te gusta hacer cuando sales al recreo. Al terminar esta actividad, vamos a escuchar con mucha atención otras actitudes que debemos de hacer antes y durante el recreo. Y debes de mencionar si lo haces o no. ¿Tú, cuando sales al recreo, dejas tu mesa limpia? Muy bien. Ahora, camino despacito hacia el patio. Cuando te dicen que ya te puedes ir al recreo, ¿tú caminas despacito hacia el patio o sales corriendo? Ay, es muy importante que caminemos despacito, ¿verdad? Porque no sabemos si de otro lado pueda salir otro niño. Y si los dos venimos corriendo, podemos provocar un accidente. Así que hay que venir caminando. Otra frase es, comparto con mis amigos el tiempo de refrigerio. ¿Tú compartes con tus amigos el tiempo de refrigerio? Muy bien, qué padrísimo. Otra frase es, me protejo del sol bajo un árbol o techo. Recordemos que es muy importante protegernos del sol para que el sol no lastime nuestra piel. ¿Tú lo haces? Muy bien. Ahora, nuestra última frase es, ayudo a los niños más pequeños cuando lo necesitan. Ahora que ustedes son los niños de Kinder 3 y son los niños grandes, es importante que cuando regresemos a clases, sepas cuidar también de tus compañeros chiquitos y respetarlos, ¿vale? Ahora, chiquitos, vamos con otra actividad. Ahora, en nuestro mismo libro de trazos y piruetas, vamos a estar trabajando en nuestra página 10 y en nuestra página 11, que son estas, página 10, página 11. Ahora, lo que tienes que hacer es súper, súper, súper facilísimo. Aquí tenemos unos personajes. ¿Tú qué crees que estén haciendo esos personajes? Ah, ok. ¿Qué más están haciendo estos personajes? Muy bien, chicos. Ahora, aquí abajo tenemos muchas imágenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes observar en esa imagen? Muy bien, hay unas letras. ¿Qué más? Hay unos globos. ¿Qué más hay? Hay un festín de cumpleaños, ¿verdad? Ahora, aquí abajo nosotros tenemos una lectura. Necesito que pongas mucha atención a lo que dice esta lectura que se llama la lectura de las cinco vocales. Y dice así, las cinco vocales fueron a una fiesta. La A se puso alas. ¿Ya viste? La E se vistió de estrella. La I cargaba un imán. La O se pegó dos orejas. Y la U, su U la U la llevó. ¡Guau! ¡Qué padrísima historia de las vocales! Ahora, en la parte de abajo vamos a encontrar unos objetos. ¿Me puedes decir el nombre de estos objetos que están aquí abajo? Muy bien, aquí tenemos unas serpentinas. Unas serpentinas, correcto. Y abajo dice la palabra serpentina. Aquí, ¿qué tenemos? Unas manzanas, correcto. Y aquí abajo dice la palabra manzanas. Aquí, ¿qué tenemos, chicos? Un acordeón fantástico. Y aquí dice acordeón. De este lado, ¿qué tenemos? Un ukelele. Y aquí abajo dice la palabra ukelele. Y por último, ¿qué tenemos aquí? Una estrella, correcto. Y en la parte de abajo dice estrella. Ahora, como notaste, cada objeto viene con su nombre. Lo que vas a hacer es súper facilísimo. Vas a buscar en el nombre de cada objeto las vocales. Y todas las vocales que encuentres utilizando diferentes colores, las vas a encerrar. Sale y vale. Ahora, no olvides que también es muy importante que coloques tu nombre. Busca un espacio que podría ser este y este para escribir tu nombre completo. Recuerda que toda actividad que realices debe de llevar tu nombre. Y pues bien, chiquitos, estas fueron nuestras actividades del día de hoy. Es momento que nos despidamos con una canción. Y pues bien, chiquitos, vamos a decirnos adiós con esta canción. Me he divertido hoy. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Diremos todos adiós. Con una mano arriba. Adiós. Adiós. Con otra manita arriba. Adiós. Adiós. Moviendo la cabeza. Adiós. Adiós. Moviendo los piecitos. Adiós. Adiós. Mandando muchos besitos y abrazos de a montón. Bye, bye. Que tengan un excelente día, chiquitos. Recuerden que los queremos mucho. Bye. Adiós. Nadie. Adiós. 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 Adiós.